Los residentes del municipio de Bonao continúan siendo beneficiados con el asfaltado de las diferentes calles de la parte céntrica de esta demarcación. Entre las calles que ya cuentan con su asfaltado se encuentran Maguana, Higüey, Prolongación Caracas, 30 de Marzo, Calle Respaldo Quisqueya, Viterbo Martínez, todas incluidas en el barrio Quisqueya. El senador Félix Nova ha seguido gestionando y trabajando en beneficio de la provincia Monseñor Noel, no solamente con el asfaltado, sino en otras iniciativas de desarrollo. Aquí estamos en la calle Quisqueya, las elecciones fueron el día 15, hay un compromiso que yo tengo como senador con el desarrollo de Monseñor Noel y ahora son las 6 de la tarde y estamos en la calle Quisqueya y mañana vamos a continuar en el barrio Villalinda, que tenemos un compromiso, tenemos un compromiso con los maestros y un compromiso con todo Bonao. De ahí que mi gran empeño es que el asfalto que ponemos tenga calidad y que la gente sepa que estoy agradecido del gran apoyo que me han dado y que pueden seguir contando con el senador Félix Nova. Por eso estamos aquí y estaremos siempre de la mano con el pueblo. Los moradores en los sectores beneficiados agradecen al presidente Danilo Medina y al senador Félix Nova que sus calles estén completamente pavimentadas, lo que se traduce en mejor calidad de vida, menos polvos, enfermedad y más valor para sus casas. Bien, 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 muy bueno está eso, está quedando de maravilla, es muy bueno para la ciudad, la embellece más. Gracias a Dios estamos muy contentos y tratando de cuando resuelvan esto mantenerlo bien bonito el barrio si Dios quiere. A Dios bendecido por Jesucristo y que el Señor déjame muchas bendiciones sobre los funcionarios de Bonao que lo están haciendo muy bien. Muy agradecido, no solo porque están en mi sector, sino por toda la calle que necesitaban eso por mucha gente que tenían problemas con su calle. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos. Eso está bien porque eso es algo que uno se lo merecía, tanto tiempo sin un chingafalto ni nada. Está bien de parte del gobierno esa obra que han hecho, que la esperábamos por mucho tiempo, pero ya la cumplieron. Sí, muy contentos, esto lo estábamos esperando. Bien de verdad, un trabajo que va bien hecho. Así es que pa'lante siempre. Bien porque nuestro pueblo está embellecido y no podemos sentirnos desagradecidos. Todo lo que hagan a favor de nuestro pueblo estamos contentos. Siempre trabajando.